A ver... Ya, con esta wea... Vamos a ganar la Germax... Luz a voz, wea... La wea... Puta, la wea... Ya la llené como el jar... Ya, ya, ya tengo una luz suficiente... No, la wea... 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 Arenito... Toma la playa... Voy a acercar... No sé qué estoy haciendo... No? Sí... Aplégale, no? No, la wea... Peche de piquito... Hace un castillito ahora... Saca una cuchara de... Pallao... Oye, bueno... De ese castro... ¿Te dejaste grabar? No, weón... Estaba grabando... ¿Dónde te la va a abrir? Dame a mí... Uy... 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 Más lecho? Oye... Deportada, weón... Hay que sacarle unas fotos... Me echaste mucho, weón... Uy... Jejeje... Se te ha acondiciado con la weón... Yo me voy a enseñar la memoria... Caquito... Ya... Efectos de soñito... No sé qué guay es ¿Esta mamá jel? Mamá jel Hay que darse las manos Oye, darse las manos No sé cuánto nivel Ranger ¿No? Ahí está limpio, de hecho le falta un poquito Hola, wey Ahora sacame una bandeja Una bandeja ¿Por qué? ¿Esto no? Déjala ahí La ropa parece mierda No Saludos No